¡No mames! ¡Oh, Dios mío! Salen de la alcantarilla y corren en medio de la carretera esquivando a los coches. Son migrantes pisando por fin suelo estadounidense. Llegan al país utilizando la nueva y peligrosa ruta, la subterránea. El alcantarillado se ha convertido en el último camino utilizado por aquellos que intentan alcanzar a toda costa el sueño americano. Algunos lo consiguen, otros no corren la misma suerte. Casi nos morimos, no sé, solo por venir aquí. La oscuridad, la ferocidad del agua, los residuos y los kilométricos sistemas de drenaje han convertido a los sumideros en una trampa mortal, pero aún así lo siguen intentando. Los traficantes cobran mil dólares a los que eligen esta vía por los cinco mil que cobran a los que cruzan por la superficie. Una ruta low cost en la que ya han muerto siete personas en los últimos diez días.